¿Cómo se ve? Mucha pregunta. Eh... oscuro. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. ¡Hey! ¿Qué tal, bus? Bienvenidos un día más al canal de Eleni y Jaun. Me dicen que me quedo aquí quieta porque es donde está el foco. Estamos en un estudio de grabación de aquí, de la universidad, que me están ayudando con un trabajo. Y están así de guapos, ¿vale? Poneros a la luz. Un paso para atrás. Mejor. Pilar se mata. Están así de guapos con la bandera. Cuando vienes a un estudio a grabar y a lo único que se dedican es a darse golpes en las manos. ¡Bum! ¿De quién es el cumpleaños? Le hemos puesto espera. ¡Hostia! ¡Hostia! Hace mucho que no grabo un vlog. ¡Vild Day Boy! Porque hace mucho que no grabo un vlog. No, pero llevo como dos o tres semanas sin grabar. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Sí, sí, sí. Hace como dos o tres semanas que no grabo porque he estado... Hasta que yo trabajo. A ver si se pone al día de una puta vez. Que me he cogido el Mac solo para ponerme al día para editar con Mac, ¿vale? O sea, en mi universidad... Bueno, en nuestra universidad... ¡Prestan Macs! ¡Pi Cocholo! Te los dan durante... ¡Pi Cocholo! Te los dan durante 14 días y lo que hagas con el Mac es problema tuyo. Luego te lo formatean y a tomar por saco. Pero vamos, que yo le he puesto... ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces el ordenador es tuyo! ¡Oh, yeah! ¡Maravilloso! ¡Oh, yeah! A ver, yo puedo editar con mi portátil porque tengo Premiere, pero está el pobre ya que suelta calor a Tutiplane cuando exporta. Y cuando vi que había Macs con Premiere dije, vale... ¡I want it! ¡I need it! Y lo cogí. Y me lo cogí y ya la tengo en Mac durante 14 días. Y ahora huevo. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al Waffle a que el señorito se tome un helado. A los canis, ¿verdad? Sí, no, ya, ya. Casi me llevo un cani de Inglaterra por delante. Los canis son internacionales. Están los canis ingleses y los canis españoles. Hacen lo mismo pero hablan en otro idioma. Le llevo tres minutos hablándole a una cámara a la que le acabo de quitar la tarjeta hace diez minutos antes de salir de casa. Ah, muy bien, la inteligencia. Anyway, voy a repetir todo lo que he dicho estos tres minutos que iba hablando sola por la calle, literalmente, porque no estaba grabando. Vamos. Esto es lo malo de que no haya pantalla en esta cámara. Anyway, lo que os estaba diciendo es que habéis visto un... No mire nadie. ¡Oh, un gato! ¡Hola, Crocsans! ¡Hola! Es como el gato de Hermión. ¿Gatito? ¡Gatito! ¡Cat, cat, 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 cat! ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Adiós, gatito! ¡Adiós, gato! ¡Adiós, Crocsans! Anyway, lo que iba diciendo... Tengo salida por ahí, ¿sí, no? Bueno, voy a acordar que viene gente. Que conste que yo quería vivir en una de esas casas, ¿vale? O sea, en ese estilo, casas de dos plantas con jardín, pero no hubo suerte y acabo en una residencia de estudiantes. Lo que os estaba diciendo antes de darme cuenta que no tenía tarjeta, es que estoy... O sea, llevo mucho tiempo sin grabar. Uno, porque se me han acumulado un montón de vídeos, un montón. Y entonces dejé de grabar para que no se me siguieran acumulando días. Pero claro, con la cosa de que no se me acumulen días y no presionarme porque se me están acumulando, pues... Adiós, muchacho, que te vas. Pues acabé... Acabé con... Pues no grabando. Y dejé de grabar y dejé de presionarme. Y al dejarme de presionar, pues también dejé de editar. Y, joe. Me estoy metiendo a todo esto. Es el centro de Kingston ya prácticamente. Y, o sea, al loro. ¿Vale? O sea, habéis visto que... Venga, el festival de mosquitos. No se ven. Bueno, normal, estoy en el río. Pero bueno, esto de aquí es el Támesis, ¿vale? Cultura y ya general. Así que lo que habéis visto es un cúmulo de días porque con eso de que atrasarme para grabar y de atrasarme para editar se me han puesto ya los trabajos de la UNE. Sí, acabo de cambiar de mano. Joder, voy a hacer un hombro con esto. Este sitio mola bastante porque es como súper británico. Voy a haber empezado a grabar antes y enseñaros la zona más por donde yo vivo, que es como una zona súper british. Y luego ya cuando me he dado cuenta me estaba metiendo por toda la zona de campo. Bueno, campo de bosquecito. Y ahora pues me he vuelto a meter en una zona súper british porque aquí... Aquí lo de hacer calles cuadradas no. Aquí en la dirección de las calles les importa tres bledos. Así que nada, yo quería vivir en estas casas. Es más, creo que por aquí me voy a meter en la última casa que miré para vivir. En la cual obviamente no acabé. Pero bueno. Me ha sorprendido mucho porque yo esperaba lluvia continuada. Y de momento estando en octubre, estando ya en el otoño, de momento no hay... ¡Uy, ay, cera madre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Claro, como no hay acera! Y van en manga corta, pantalón corto y si llevan hasta las chanclas, pues si llevan hasta las chanclas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga! La paliza. Ah, sí. Pubs por todos lados. Pubs everywhere. Yo sé dónde estoy. He salido al parque. Y aquí jugamos a fútbol de vez en cuando. A lo mejor una vez. ¡Ah! Que me ha llevo guardado entre las ramas. ¡Otra vez! No sé si me he dejado toda esta parte de las caras rojas. Pero bueno. ¡Ay, Dios! Me estoy empezando a arrepentir de estar cargando con el Mac porque ahora pesa la espalda. Pero como tengo que editar, Elena, te fastidias. Al final me he comprado los libros, dos libros. El de Just One Day que llevo en España queriéndolo un montón de tiempo, pero solamente está el segundo, que es solo un año. Y este, que no sé, me ha llamado... ¡Uy, qué es verdad! La atención, que es I'll be home for Christmas. Que no sé, me pega mucho y además son pequeñas historias cortas, como... ¡Uy! Como Larry Snow. Que no sé si estarán conectadas, pero simplemente no. Pero bueno. ¿Qué haces? Hola. Este es el que siempre le tapo la cara en los vídeos, pero que ya quiere salir, por lo cual ya no le tapo la cara. No, ya basta, ¿no? No. Y bueno, me ha convencido para que le acompañe a casa. Porque vamos a ver una película luego en mi habitación, todos juntos, que es la de la fiesta de las salchichas. Y me ha convencido para que vaya con él a su casa porque se ha dejado las gafas. Y tiene que coger las gafas y quitarse las lentillas, así que voy a conocer la casa del señor Alex. Estos son peor que el corte inglés y ya tienen puestas las luces de Navidad en la calle principal. A ver, que en parte lo entiendo porque aquí la Navidad, pues, dura hasta el 24 de diciembre y Sam se acabó. Pero por otra parte es como, tío, ¿qué hacéis ya con las luces de Navidad? Aquí hay dos. Aquí han puesto dos luces y han dicho, enough luces. ¡Hasta luego, Alex! Vamos a cenar al pub. No sé si os he enseñado alguna vez el pub. No sé, esta es como la calle principal de Kingston, ahora es de noche, por lo cual no se verá mucho. A mis espaldas, a Emin, a mis bebés, porque hay un huevo de safarolas. Pero algún día lo enseñaré. Y la parte, bueno, la parte del río ya lo he enseñado. Así que nada, por aquí vamos de cena. Lo que me sorprende es que hace un tiempo increíble. O sea, yo llevo solamente la sudadera y la chaqueta. Ah, y ha ganado el Barça robando. ¡Sí! ¡Salta la sorpresa! ¡Vaya! El Barça robando partidos, ¡qué cosas! Os presentamos al perro flamenco. Adiós, perro flamenco. ¿Qué tanco? ¿Qué tanco? Hola, pretty. Un bala. Sí, sí. Hola. 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 El perro flamenco. Hola. ¡Tienes demasiados dedos! ¡Sí! ¡Hola! ¡No, no, los dientes no! ¿Qué? ¿Qué? ¿No tengo nada? Estoy emocionada. ¿No tengo nada? ¡Aww!